Estamos acá para gobernar bien, y no lo estamos haciendo. Estamos pensando solamente en nosotros, y eso deberíamos cambiarlo. Y la verdad que voy a hacer un llamado a los senadores y senadoras. Necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino. De futuros presidentes como mi ley, que considero que es un enfermo mental, que por definición, y permiso para leer, que por definición se denomina un enfermo mental como trastorno de la salud. Es decir, trastornos que afectan en el estado de ánimo del pensamiento y del comportamiento de las personas. Se preguntarán para qué. Para que el que desee sentarse en el sillón de Rivadavia u ocupar otro cargo y quiera dirigir al pueblo argentino, sean aptos psicológicamente, que es evidente que no es lo que está pasando. Gracias. Gracias.